¿Quién le iba a decir otro vídeo? ¡Pasemos por ello! Con más de 22.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y tenemos también un código descuento. Así que si te interesan estos servicios, os dejo el link abajo en la descripción. Antes de poneros esta grabación, un poco de contexto. Jirix es la líder de la facción siónica que se separó de la facción de Cairo, de los Caval en general, y que se enfrenta a la vanguardia constantemente. Fueron también los que se ocuparon del intento de asesinato del comandante Zavala. Enviaron a Kalec y a Valir y, bueno, gracias al cuero, por cierto, lo detuvieron. Keitel se cargó a Kalec y Jirix ha estado por ahí desde entonces planeando su próximo movimiento, que parece que es este. Ahora, lo que está tratando Jirix durante la misión Vox Obscura, al menos, nos cuentan que es lanzar una serie de propaganda siónica para que los siónicos, que están de parte de Cairo, deserten y se vayan al bando de los malos. Resumiendo. Entonces, nosotros nos envían a Vox Obscura para detener a Kavix, que es el que se está ocupando de lanzar esta propaganda siónica. Y ahí, a lo largo de cuatro semanas, obtenemos distintos diálogos. Y en esta última cuarta semana hemos recibido uno realmente interesante. Estos son visiones de Jirix, aparentemente, y son visiones del futuro, lo cual, la verdad, son muy reveladoras. Si cualquiera de estas se convierte en realidad. Y sabemos que Bungie y las profecías, predicciones y demás, ¿sabes? Se las toman muy en cuenta, así que al menos algo de esto terminará siendo real o estará muy a punto de convertirse en realidad, a menos que lo detengamos. Así que ahora sí, con un poco de contexto, os dejo escuchar el diálogo a ver qué os parece. Esta última transmisión de Jirix muestra las mismas imágenes una y otra vez, a una velocidad que las vuelve casi imperceptibles. Son un tanto difusas, como si las hubieran apilado una encima de otra. Un tema, muchas variantes. Deben de ser adivinaciones iónicas, impresiones de lo que se avecina. Jamás soñé que lo vería con mis propios ojos. Estoy viendo... Una ciudad asediada. La ladrona de naves resurge. El Leviatán renace. La oscuridad corrompe a vuestro viajero. Ese es el futuro que ansían nuestros enemigos. Si queremos forjar otro camino, hemos de permanecer unidos. Así se lucha, guardián. Hemos desbaratado la campaña de reclutamiento de Jirix y recabado información táctica muy valiosa sobre la flota negra. Quieren poner a nuestras familias en nuestra contra. Primero el hechicero Osiris y ahora, Calus. Pero si pensaban que lograrían mitigar mi furia usando el rostro de mi padre, se equivocaban. Entonces, antes de pasar a esas predicciones, hablemos sobre lo que hemos logrado. Para empezar, Zabala nos confirma que hemos logrado terminar con la campaña de reclutamiento de Jirix. Como os digo, era propaganda para hacer que los iónicos dejaran a Kytel y se unieran a ellos. Y hablando de ellos, me refiero al Bando de la Oscuridad. Como sabéis, desde el año pasado, al igual que nosotros hemos formado muchas alianzas con los Elixni, Cabal, El Cuervo y demás, pues los enemigos han estado haciendo lo mismo, bajo el mando del testigo. Ahora, los iónicos a los que nos enfrentamos, Jirix y demás, parecen ser los que representan a los iónicos de la oscuridad, los Cabal de la oscuridad, si queréis verlo de ese modo. Aunque en este caso se trata solo de iónicos. De cualquier modo, estos, de hecho, están liderados también por el emperador Kalus. Y este lleva operando desde las sombras desde hace mucho tiempo. Lo que averiguamos en el Glicon fue muy preocupante y es que logró entrar en contacto con la entidad, la voz en la oscuridad, es decir, el testigo. Y este probablemente le está dando órdenes. Ahora, la misma hija de Kalus, Kaido, está diciendo que este no es el padre que conocía. Incluso, para él, es demasiado malvado lo que está haciendo, ¿sabes? Sí, definitivamente el testigo es el que está implicado en eso. Ahora, veremos cómo se desarrolla todo y haré un vídeo sobre Kalus en particular próximamente. No me voy a extender mucho más, pero sí es Kalus, Jirix y el vango de la oscuridad quien estaba detrás de esta operación. Y ahora, hablando un momento de estas predicciones, como os digo, no se las toman en broma Bungie y si cualquiera de estas se convierte en realidad o está a punto de hacerlo, puede ser muy preocupante. Entonces, para empezar, nos habla de una ciudad asediada. Y la única ciudad que conocemos, de hecho, la última ciudad que conocemos es la última ciudad, la que está bajo el viajero. Hay otras que podríamos mencionar, incluso la ciudad oscura, pero es en plan bro, no, seguramente se refiere a la torre. Así que sí, eso para empezar es preocupante. No es la primera vez que oímos predicciones sobre la torre yéndose a la, ¿sabes? Y de hecho, estuvimos muy a punto de perderla en temporada de los simbiontes, pero, hey, anotad eso y vigilad a ver qué ocurre. Luego, la ladrona de naves resurge. Eso sí que es muy importante. La ladrona de naves se trata de Eramis, la villana de Beyond Light, más allá de la luz. Lo último que supimos de ella es que quedó congelada y, de hecho, ya he hecho más de un vídeo dedicado a ella y al hecho de que regresará, 100%, confirmado. Como digo, ya he hecho un par de vídeos sobre ello, así que no me voy a extender mucho más ahora mismo. Pero, aquí en este vídeo, como veis, trato varios temas. El plan secreto de Eramis, problemas con la Stasis, el hecho de que nunca llegamos a matar a Eramis. Y es que, si os fijáis, dejad que os ponga esto en HD. Podéis ver cómo la barra de salud de Eramis nunca llega al final y, de hecho, se deja en un cacho considerable. Es decir, dejan claro que no hemos terminado con ella. ¿Vale? Si os fijáis, su artefacto de la oscuridad con el que la controla empieza a fallar. Y eso es importante. Eramis no es que fuera escogida por la oscuridad directamente, ¿vale? No controla la Stasis del modo que nosotros lo hacemos, que está en nuestro interior. Sino que usa ese artefacto que han creado, ¿vale? Y, como veis, ahí empieza a fallar. Y, si os fijáis, se congela a sí misma. En ese momento, se golpea a sí misma y empieza a congelarse. Cosa que, probablemente, formaba parte de su plan también. Como os digo, lo explico todo mucho mejor en ese vídeo. Luego, Critis y Variks confirman que Eramis sigue con vida y que, de hecho, formaba parte de su plan. Critis nos explica que era un plan para comunicarse con la oscuridad, entrar más en contacto directo con ella y luego regresar como una diosa. Ese era su plan, pero, oye, eso lo escuchamos hace un año y pico. Probablemente os habéis olvidado de eso. El caso es que no hemos terminado con Eramis y ahora más. O sea, más que nunca. Parece que va a regresar. Ahora, como os digo, no me voy a extender mucho más. Os recomiendo checar este vídeo si queréis saber más sobre Eramis y su próximo regreso. Y un dato importante, de hecho, que no quiero que pase por alto, es el hecho de que Variks se supone que es el ocupado de vigilarla. Y Variks, de hecho, ha estado escuchando ciertos mensajes de la oscuridad. Es decir, ha estado entrando en contacto con la oscuridad y no parece el tipo más adecuado como para estar vigilándola. Es decir, no me fío mucho de Variks. Como os digo, en ese vídeo lo explico mucho mejor. Os lo dejaré en la descripción. Pero, continuando con las predicciones. La siguiente es que Leviatán renace. Ahora, esto es interesante porque ni siquiera Caetal profundiza en ello. Pero puede referirse al Leviatán, la nave, el Leviatán que dirige el emperador Calus. Y personalmente, digo yo que es lo que tendría más sentido teniendo en cuenta la forma en la que hablan de ello y el hecho de que no profundizan mucho más en ello. Quizás se refiere a eso, ¿no? Pero también está la idea de que sea el Leviatán de fundamento. Podría ser. Quiero decir, no entran en detalles. Personalmente, supongo que tratándose de Cabal, Calus y demás, pues se trata de ese Leviatán. De cualquier modo, es interesante. Y ya sea Leviatán de fundamento o Leviatán, la nave, está interesante si regresa. Y luego, finalmente, nos dice que la oscuridad corrompe a nuestro viajero. El testigo está llegando a nuestro sistema, así que esa definitivamente también es una posibilidad. Oye, estas son predicciones y todas podemos llegar a detenerlas en caso de que fueran a ocurrir. El caso es que tenemos que tenerlas en cuenta y vigilar lo que ocurre próximamente. Y como no, os mantendré informados. Por ahora, espero que os haya gustado el vídeo. ¿Qué os ha parecido? Decídmelo en los comentarios. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, comenta bendiciones. Porque unas no son suficientes. Bendiciones. De a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Ten un buen día, una mejor semana y nos vemos. En el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.